La muerte del delincuente terrorista Abimael Guzmán, cabecilla del sanguinario Sendero Luminoso, tuvo reacciones en distintos líderes políticos. Uno de ellos fue el expresidente de la República, Francisco Sagasti. En su cuenta de Twitter señaló que Guzmán representa el más oscuro capítulo de horror y sangre en nuestra historia y que el uso de la violencia con fines políticos trae tragedias que enlutan al país. Sagasti además pidió trabajar por la democracia en una sociedad de paz. Por su parte el también exmandatario Ollanta Humala consideró a Guzmán como el mayor genocida de la historia nacional. Dijo que su muerte debe unir a los peruanos y que es necesario que las nuevas generaciones conozcan lo que significó el terrorismo en nuestro país. El excandidato a la presidencia Hernando de Soto dijo que esta es una oportunidad para destacar a quienes lucharon contra el terrorismo. Tenemos ahora un país que ha tenido una victoria sobre el terrorismo comunista sin paralelo en la historia del mundo en la cual no solamente han estado nuestras fuerzas policiales y armadas. La excandidata Verónica Mendoza recordó el daño que Abimael Guzmán le hizo al Perú. Lo calificó como el responsable de terribles y dolorosos crímenes en nuestra historia que no se deben repetir. Agregó que se debe seguir trabajando para construir una sólida democracia. Por su parte el expostulante Johnny Lescano afirmó que Abimael Guzmán causó mucho daño, muerte y desgracia en el Perú que esperamos que quede como una lección y no se repita. Keiko Fujimori dijo que Abimael y Sendero no morirán mientras el Estado no tome medidas definitivas para desterrar su ideología sangrienta y a quienes la promueven que hoy se infiltran desde el gobierno. El fundador de Perú Libre, Vladimir Serrón, afirmó que la muerte de Abimael Guzmán debe hacer reflexionar al país si las causales del terrorismo subversivo y de Estado han desaparecido. Sostiene que mientras existan grupos humanos privilegiados y otros explotados la violencia encontrará tierra fértil. Finalmente el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, consideró que el cabecilla terrorista cumplió insuficiente condena para las atrocidades que cometió y que los peruanos debemos estar unidos contra los nuevos embates de la nefasta insanía radical.